hot announcement grande anuncio hi everybody absent is giving away a 500 linden gift card absen está regalando una tarjeta de 500 linden this gift card is no group needed esta tarjeta es sin unirse al grupo todo lo que tiene que hacer es ir al local tocar el board y pedir que se la manden tocar el botón deliver y eso es todo you just click on the board click on deliver and then accept the card and you are all good location in show notes local está en los show notes for more content like this please like comment and subscribe para más compañeros como este por favor like comenta y suscríbete